Música Siempre pintado en la ciudad hay murales para mostrar todo eso que yo veo cuando salgo a la naturaleza que encuentro que es muy maravilloso y que cuando está acá se te olvida un poco y se pierde. Encuentro que la tienda es como la pintura un poco, como un lugar donde uno va a conocer música y otras cosas que no tienen nada que ver con la ciudad y como las micros y todas esas cosas, es como un paréntesis dentro de la ciudad y bacán para la gente, un mural es para la gente, aunque esté dentro de la tienda de Nidl es para que lo vea todo el mundo. Funciona súper bien el trabajo con Nidl porque ellos tienen claro lo que necesitan y me dan la libertad a mí de desarrollarlo a partir de como mis distintas vías de trabajo o de desarrollo o inquietudes que tengo. Es como un detonante para distintas soluciones. Música El objetivo también de la tienda no es que sea como una clásica tienda con vitrina que muestran los productos, sino que te abra el espacio hacia el exterior y que te invite a descubrir lo que hay adentro. Yo creo que lo más importante es como sea rellenando con contenido inmaterial. Es desde, claro, una conversación que puede pasar adentro hasta un ciclo de música que se puede coordinar no buscando como mucha gente ni cosas muy masivas, sino como darle la oportunidad a músicos nuevos que puedan tocar y hacer como cosas diferentes a lo que hacen en una tocata, en un concierto, en una fiesta. Música Música